Hoy venimos a probar la zapatilla conmemorativa para hombre y mujer que HOMA ha preparado para la Abelidor Half en sus modalidades de media maratón y 10K. ¿Qué tal chicos? Como veis se trata de una zapatilla personalizada que ayudará a los participantes de todas las modalidades de esta prueba a superar sus obstáculos y conseguir sus metas. El modelo Storm Beeper es uno de los más cómodos, ligeros y con mayor amortiguación de HOMA, pensado para alcanzar velocidad de crucero en medias y largas distancias. La parte superior está fabricada en nylon, en una sola pieza y sin costuras, para aligerar la zapatilla y hacer que no se produzca ninguna molestia. Posee además la tecnología VTS, un sistema de ventilación que ayuda a mantener la temperatura constante en el pie. Además posee la tecnología HOMA Sportec de caucho inyectado, que gracias a su gran capacidad de flexión hace que la zapatilla se adapte mucho mejor al pie. Y el TPU soldado en la parte delantera, ojales y parte trasera ayuda a aligerar el peso y evita deformaciones. Además, para mantenerte seguro y visible en condiciones de poca iluminación, incluye estos detalles reflectantes. Dentro, la plantilla es de EVA termoconformada, que se adapta perfectamente al perfil de tu pie. Y el punto fuerte de esta zapatilla es su mediasuela, hecha con un material revolucionario, el Rebound 2.0, que además de favorecer la amortiguación, recupera rápidamente su forma original, ayudando a la zancada. Un extra que se agradece en los momentos de más fatiga. Además, lo hace sin perder apenas sus características, llegando a alcanzar los mil kilómetros de vida. Y para ayudar en la transición de la pisada, algo esencial en las carreras largas, tenemos el sistema Stabilis, una pieza de inyección situada en la parte más estrecha de la suela, que ayuda a evitar giros inadecuados entre la parte delantera y la parte trasera del pie, aportando una gran estabilidad. Y por último, tenemos la suela en dos piezas, fabricada con un caucho muy ligero y resistente a la abrasión. Ya se acercan nuestros atletas. Desde HOMA os deseamos muchísima suerte para el Avenidor HALF y esperamos que con nuestras zapatillas consigáis todas vuestras metas.